La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, confirmó este martes al seleccionador Lionel Scaloni para dirigir al Olviceleste en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, que comenzarán en marzo de 2020. El técnico, cuyo contrato se extendía hasta diciembre próximo, fue ratificado durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, tras haber dirigido a Argentina como interino en la pasada Copa América de Brasil 2019 en la que finalizó en el tercer lugar al vencer a Chile 2-1. Scaloni, de 41 años, tomó las riendas de la selección luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018. Dirigió los partidos amistosos ante Guatemala y Colombia en una gira por Estados Unidos, en septiembre de ese mismo año.